Y él siempre me decía, ay, yo estoy contigo porque tú eres la única mujer que no eres interesada. Y yo, ah, qué chido, te seguiré pagando todo. Tonta, tonta. Hasta que un día yo estaba ahorrando para mi universidad. Para ahorrar, obviamente me restringían saliditas, no me compraba ropa, a veces hasta no comía. Y pues ahí estaba yo, metiéndole más y más dinero a ese puerquito. Y un día él me dijo, bebé, pues como en tu casa viven muchas personas, puedes dejar tu puerquito en mi casa. Para que nadie agarre de tu dinero, yo te lo cuido aquí. Sí, dejé mi puerquito con todos mis ahorros en su casa. ¿Se dan cuenta de dónde sale tanto estándar cuando la mujer llega a los 30, mis compas? Pasaron sus 20 saliendo con puro chad. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, en muchos videos hemos mencionado que la mujer se fija en el futuro financiero del hombre y el hombre se fija en el pasado sexual de la mujer. Una de las red flags que debemos de aprender a identificar es cuando una mujer ha salido con hombres que le han sido infiel. Ustedes se cuestionarán. No tiene absolutamente nada de malo, ya que fue el hombre el que tomó la decisión de ser infiel. Pero la realidad es que se puede cuestionar el criterio de la mujer al momento de elegir pareja. Todos, tanto hombres como mujeres, identificamos esas red flags, pero decidimos ignorarlas. Las razones para el hombre son completamente distintas a las razones para la mujer. La mujer ignora esas red flags porque el hombre le genera una montaña rusa de emociones, el estatus social, su billetera, entre otras cosas. Y el hombre las ignora por pensar con su otra cabeza. Así de sencillo. Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Dime qué es lo más pendejo que te ha dicho un ex. Empiezo yo. Contexto, me engaña, yo lo termino. Empieza a rogarme con un beso fuera de mi casa llorando. Obviamente yo mantengo mi postura porque bichota. Pero como toda buena mujer, dije, le voy a decir que sí lo perdono si me explica. Porque no son malas explicaciones y sentido. Pero dije, quiero saber, quiero saber. Entonces lo siento y le digo, ok, te voy a perdonar, pero explícame, ¿por qué me engañaste? Ah, porque para él no sentía que me había engañado. Para él solamente habían sido mensajitos y fotos íntimas, pero no se acostó con ella. Entonces, no, no, ni fidelidad. En verdad, él estaba aferrado que yo estaba exagerando porque no era infidelidad. Entonces le dije, bueno, entonces al menos eso, ¿por qué lo hiciste? Y me dice, es que yo siempre pensé que mientras mi corazón fuera tuyo, yo puedo hacer lo que quiera, pero yo te amo a ti, mi corazón es tuyo. Y me lo dijo Neta. Y yo, Neta. Y él sí. Y yo, tú soy un pendejo. Dime qué es lo... Mis compas, aquí hay varias cosas que podemos resaltar. Número uno, así como la mujer es hipergámica por naturaleza, el hombre busca acceso ilimitado a sexo ilimitado. Esta es la naturaleza del hombre. No estoy justificando la infidelidad, pero esta es la naturaleza del hombre. Así como nosotros estamos conscientes de que la mujer es hipergámica por naturaleza. Por otro lado, se han dado cuenta que el hombre cuando se pone celoso, lo único que le importa saber es si la mujer tuvo intimidad con otro hombre, muy distinto a las razones por las cuales las mujeres se ponen celosas. Continuemos. Lo más pendejo que te ha dicho un ex. Honestamente iba a ser la big person en esto, pero es una oportunidad invaluable para demostrar lo pendejo que fue el vato. Le caché Tinder tres veces. Tres. La primera, pues como quiera, whatever, porque ni siquiera le dije, solo la dejé abierta porque vi la notificación. La segunda fue más cínica porque tenía la notificación y le dije e intentó decirme que era porque un amigo le había chismeado, que ahí estaba su ex y su ex la odiaba y que para burlarse de ello. Pero la tercera literalmente fue el cinismo. Para esto ya habíamos, yo ya había intentado cortarlo, ya habíamos ido a terapia de pareja, el vato ya había jurado. Mis compas, las terapias de pareja no funcionan. Recordemos que las relaciones son un tema de polaridad. Pues un hombre con energía masculina se va a sentir atraído hacia una mujer con energía femenina. Cuando la relación no está fluyendo, lo único que nos indica que simplemente ambos nos encuentran dentro de su polaridad e ir a terapia de pareja no va a ayudar en absolutamente en nada. Simplemente es una forma de alargar algo que realmente no tiene futuro. Ahora pensemos, ¿qué es lo que dice la mujer cuando llega a sus 30? Solamente te cacho una infidelidad y la relación se termina. Aquí tenemos a una mujer que perdona tres infidelidades por parte del hombre. Tiene ahí todo a la mano y aún así decidió ignorarlo. Una completa red flag. Whatever. El punto. Íbamos en el carro, traíamos Waze o Maps, no recuerdo, me pasa el celular. Y cuando termino de dar la ruta, cierro todas las aplicaciones porque tengo problemas. Porque tengo problemas con las aplicaciones abiertas en los celulares. El punto es que si tienes un iPhone y cierras todo, al final te puedes ir a una pantalla donde aparecen todos los íconos y al final vi que estaba el de Tinder. Entonces lo abro y dije, no me vas a decir que tu perfil no está actualizado. Entonces me puse a checar todo como la señora cínica que soy. ¿Qué pasa? No tiene que revisar absolutamente nada. Cuando vio la aplicación, lo único que debió haber hecho es descartar. Realmente no necesitas justificar con evidencia de que te fue infiel. Simplemente ahí está la aplicación, la aplicación está abierta, se descarta. Pero ¿cuántas veces permitió este tipo de acciones? ¿Y qué es lo que sucede cuando la mujer llega a sus 30? Esto lo apunta en su lista de estándares y reglas que debe de cumplir su hombre sin proveedor. Digo, necesito evidencia. Si algo me ha enseñado la vida corporativa y Godín es que tienes que asegurarte de pinches todo lo que eventualmente vas a pelear. Entonces saco mi celular, le empiezo a tomar fotos a su perfil y a todas las conversaciones que tiene con otras morras. Y él voltea y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo... Conversaciones que tiene con otras mujeres. Mis compas, a ella no se tiene que buscar absolutamente nada. Debió haber descartado en su momento, cosa que no hizo. Viendo tus match en Tinder. ¿Y por qué estoy revisando mi celular? No estoy revisando tu celular, literalmente es re weiss y ahí estaba Tinder. Fast forward, obviamente lo termino. El vato no entiende que terminamos y es como... Ay, obviamente solo te enojaste porque bajé Tinder, pero no vamos a terminar, ¿verdad? Esto solo es un malentendido porque no le puse el cuerno a nadie. O sea, no me cogí a nadie, no hice nada, o sea, nomás, este, pues bajé Tinder. Y yo así de, ¿me quieres dar la cara de estúpida? Y la cereza del pastel fue una noche que el vato, obviamente yo no podía dormir, me voy a dormir a la sala porque no quiero compartir cana con ese vato. Llega y me dice de que, ¿podemos hablar? Y yo, ¿para qué? ¿Qué quieres hablar? Pues es que te enojaste. Y yo, pues sí, pero ¿de qué vergas quieres hablar? Es que, o sea, me duele mucho que hayas malinterpretado todo porque, o sea, pues no hice nada y aparte, pues, X, Tinder, o sea, ¿sabes? Solo es para, pues, para platicar y, pues, no sé ni para qué es, o sea, no sé ni para qué se usa Tinder, o sea, no hice nada, nomás, pues, quería platicar y conocer gente y ya, o sea, no entiendo. Y lo peor es que muchas personas, bueno, muchas mujeres, dejan pasar este tipo de situaciones. Un hombre que realmente, un hombre de alto valor, un hombre que realmente se quiere, descarta a la primera y no necesita tener evidencias. Cada segundo, y yo no podía parar de decir, güey, ¿quieres ir a conocer gente? Ve a pinches platicar al Seven o al Oxxo con... Es lo más pendejo que te ha dicho un ex. Llevaba como un año saliendo con un ex ligue. Y digo ex ligue porque nunca me pidió ser su novia. Yo estaba chiquita, ingenua. Yo ya trabajaba. Y el compa no trabajaba y ya le había peluchado la paloma, era mucho más grande que yo. Si iba a la tienda por unos chetos le pedí el dinero a su mamá. Bueno, para nada el canijo. Total, yo era como su sugar mommy porque yo le pagaba todo. ¿Se dan cuenta de dónde sale tanto estándar cuando la mujer llega a sus 30 mis compas? De ahí sale. De haber salido con tanto chad y de tantas cosas que le hicieron. Entonces, entre más larga sea la lista de estándares o reglas que la mujer le impone al hombre simp, lo único que nos indica es que ya salió con un hombre que le hizo cada una de esas cosas que la llevaron a colocar ese estándar dentro de esa lista. Y ahora, cuando la mujer llega a sus 30 con una lista gigantesca, ahora sí busca un compromiso por parte del hombre simp. Busca a su hombre simp proveedor. Cuando ya le entregó absolutamente todo gratis a un chad. Y ahora el hombre simp se tiene que encargar de absolutamente todo. De brindarle una estabilidad económico-financiera a largo plazo. Nos íbamos de viaje y yo conseguía hotel y yo pagaba su gasolina. Y él siempre me decía, ay, yo estoy contigo porque tú eres la única mujer que no eres interesada. Y yo, ah, qué chido, te seguiré pagando todo. Tonta, tonta. Hasta que un día yo estaba ahorrando para mi universidad. Para ahorrar, obviamente me restringían saliditas, no me compraba ropa, a veces hasta no comía. Y pues ahí estaba yo metiéndole más y más dinero a ese puerquito. Y un día él me dijo, bebé, pues como en tu casa viven muchas personas, puedes dejar tu puerquito en mi casa. Para que nadie agarre de tu dinero, yo te lo cuido aquí. Sí, dejé mi puerquito con todos mis ahorros en su casa. Un día me marca y me dice, oye, voy por ti, ya tengo carro. Y dije, ay, qué chido, ya no le vas a pedir el carro a tu papá y ya no vamos a andar en camión. Yo fui a comprarle un pastel. Andar en camión, mis compas. Otro estándar que la mujer coloca dentro de su larga lista de estándares. Si el hombre no tiene coche y el hombre no pasa por ti y te deja en tu casa, pues a este hombre se le descarta. Otra regla, otro estándar que colocan, que colocan la mujer en su lista de estándares cuando llega a los 30. Pero al Chad claramente no tiene que cumplir con dicho estándar. El de que felicidades por tu carro. Llego, le doy el pastel o felicito por su nuevo carrito, que es un carrito que él quería desde hace mucho. Pero le hacían falta como unos 25 mil pesos. Y le dije, oye, pues cómo le hiciste para conseguir esos 25 mil. Y me dice, ah, tomé prestado de tu puerquito. Güey, ¿qué? O sea, cuando tenga dinero te lo voy a pagar. Pero mientras este coche es de los dos, esa puerta es tuya. Güey, estaba bien tonta. Obviamente pues me agüité, pero le dije como, ah, está bien amor, lo mío es tuyo. No, no, no. Pues adivinen qué, dejamos de salir. Le pedí mi dinero y el güey me dijo que después, ya que tuviera dinero. Mi mamá le volvió a pedir el dinero. Se hizo güey, pasó el tiempo y no me devolvió mi dinero. Por cierto, si estás viendo esto, ya págame. Y pues el güey ahorita anda de galán subiendo a otras chavas en ese carro con mi puerta. Con mi dinero. Y pues a las personas ni todo el amor ni todo el dinero hay que confiarles. Mis compas, ¿cuántas veces hemos escuchado a la mujer decir que gasta fuertes cantidades de dinero para verse bien para ustedes? Para ser atractivas para ustedes, para pagar el gimnasio, el nutriólogo, los suplementos alimenticios, la alimentación, la ropa, los accesorios, las extensiones, el botox. O sea, 20 mil cosas que menciona la mujer y que el hombre debe de pagar absolutamente todo porque ella invierte mucho en su cuerpo para ser atractiva para usted. Pero qué es lo que sucede cuando la mujer lo descarta y encuentra un hombre con mayor valor social que usted? Pues claramente toda esa inversión que usted realizó se la va a gastar en otro hombre y otro hombre va a disfrutar de todo, todo, todos estos, todas estas mejoras o tuneadas que se realizó la mujer. Dime qué es lo más pendejo que te ha dicho un ex. En su momento fue horrible, pero fue tan pendejo que creo que ya me gusta mucho contar esta historia. Un día me meto a Facebook como si nada y me doy cuenta, me sale el anuncio que se acaba de comprometer con otra persona. Entonces le mando un mensaje en negación, oye, vi esto, mando pantallazo, es una broma. Y me dice, pues fulana y yo sí hablamos hace rato más temprano que queremos pasar el resto de nuestra vida juntos, pero no te preocupes porque no nos vamos a casar luego, luego. Y yo en plan de güey, si el problema no es que no me estás avisando con tiempo para ser la madrina, güey. Eso no se lo dije, pero lo pensé y luego creo que... Mis compas, la mujer cuando tiene un deseo genuino hacia el hombre, y esto lo vemos desde la primera cita, la mujer quiere verificar que el hombre es quien dice ser. Es decir, la mujer te estoquea, ve todas tus redes sociales antes de salir contigo. Y lo mismo hace durante la relación. Ahora, ella nos está comentando de que no sabía de que este hombre estaba comprometido o tenía otra pareja, pero la realidad es que seguramente sí lo sabía, pero decidió ignorarlo. Y cuando este hombre ya llegó al altar, pensando que dejaría a su otra pareja, pues claramente pensó que iba a dejar a su pareja por quedarse con ella. Esto no sucedió y ahora sí era momento de confrontarlo, porque esto de que se enteró de la noche a la mañana de que este hombre estaba comprometido, pues es una completa falacia. Le dije, oye, pero ¿por qué no me dijiste nada antes? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y me dijo, no, es que lo decidimos hace rato en un Uber. ¿Quién se compromete en un Uber? Todo esto es por mensajes, por cierto. Y luego me dice, bueno, me escribe, oye, ¿podemos continuar hasta el comorcio más tarde? Porque ahorita estoy cenando con mis papás y con ella, y estoy ocupado. Y pues ya obviamente se mandó un pase sin retorno a la chingada, y le mandé sus cosas en un famoso Uber también, y lo eliminé de todos lados y lo bloqueé. Le mandó sus cosas por Uber, mis compas. Lo correcto no debió haber sido tirar absolutamente todas sus cosas, después de lo que hizo, mis compas. ¿Qué es lo más pendejo que te ha dicho un ex? Yo tengo una. Dice que mi ex me sigue en TikTok, así que si ves este video, de verdad, te mamaste. Pero no estoy enojada, nada más ahorita ya me da risa. Dando contexto a las personas, yo tuve una relación que duró 8 años. Y estoy segura que en esos 8 años me hiciste una que otra cosa, carnal. Pero está bien, nunca dije nada. Durante estos 8 años tuvimos como algunas intermitencias, de hecho fueron dos. Y una duró un año. Bueno, como unos 7 meses. El chiste ese es que durante estos 7 meses, este vato se estaba dando a una morra. La Pamela. Porque así se llama. Y se publicaban cosas en Facebook. Y me acuerdo mucho de una que era, que él le publicó a ella. Ojalá pudieras ver a través de mis ojos para saber cómo es que yo te veo a ti. Acabé en curso la cosa. ¡Qué gato madre! El chiste ese es que terminamos hablando. Bueno, yo terminé buscándolo, le rogué a él y le dije, es que hay que regresar porque ya me di cuenta que tú eres el amor de mi vida. La mujer rompiendo las reglas por luchar. Y el vato dijo, ¡Arre! Pues tengo dos morras. Ahora, aclarando esta parte. Él tiene una hermana, que en ese entonces estaba embarazada. Y aclaro, el novio de su hermana era mayor que ella y tenía dinero suficiente para pagar las consultas, lo que ella necesitara. No voy a dar más detalles. Ahora, dicho esto, él y yo hablamos y decidimos volver. Fue a mi casa, se me presentaba y le dijo a mi mamá. Aquí, señora, aquí estamos otra vez intentándolo para que esta vez valga bien. Y a la semana vez, en la perra escuela, a la hora de la salida, me dice, oye, es que ¿qué crees? Que esto lo tengo que dejar porque tengo muchas distracciones. El vato ya había elegido a la pinche Pamelita. Estoy segura que la Pamela sabía de mi existencia, pinche vieja culera. Porque mi hermana va a necesitar mucha ayuda y yo necesito terminar mi carrera, necesito terminar la tesis y titularme para poder mantenerla. Y yo de, ¿qué? ¿Perdóname? Y yo como buena tonta, no te preocupes, esto va a salir rápido. Su hermana tenía como cuatro meses de embarazo, se mamó. Te mamaste, wey. Yo te voy a ayudar, ya vas a ver que vamos a salir adelante tú y yo juntos, eso no tiene por qué interferir entre nosotros. Me dijo, no. Y yo sentadita me puse a llorar, estaba berreando. Cañón, literal. Todo ocurrido, todo el rimo ocurrido. El moco escurriendo. Diciéndole, pero yo te amo. Me detiene y me dice, ay, es que te la creíste, era una prueba de amor. Para saber qué tan dispuesta estabas a estar conmigo. Se mamó. Y me dijo, esto es lo más pendejo que me dijo. Y pasaste la prueba de amor. Y yo toda contenta de que había pasado la prueba de amor. Qué pendeja, neta. Pero sabía que entre Pamela y conmigo, se decidió a quedar conmigo. Se pasó de lanza. Te pasaste de lanza, carnal. Mis compas, y aquí también surge ese estándar en donde la mujer dice, no voy a perdonar ninguna infidelidad. Estándar que claramente le va a imponer al hombre simp. Pero si se trata de un hombre de alto valor, no va a tener ningún inconveniente en compartirlo con otras mujeres. Porque bien sabemos que los hombres de alto valor son unicornios únicos y especiales. Y que realmente hay un ex escasez de este tipo de hombres. Dime qué es lo más pendejo que te ha dicho un ex. Es que me da vergüenza decirlo. Pero se los voy a contar porque esto es digno de un story time. Resulta que el tipo y yo éramos novios e íbamos siempre a la iglesia. Éramos católicos y perteneciamos a uno de estos grupos juveniles que por cierto sirven para nada. El chiste es que supuestamente era un noviazgo consagrado a Dios. Hacíamos oración juntos, güey. Le cantábamos a la Virgen María y a Dios. Leíamos la Biblia, predicábamos. Pero este vato me puso el cuerno como cinco veces. Y desde la primera vez que me puso el cuerno, quiero que sepan qué fue lo que me dijo. Me dijo, amor, es que nuestro amor es tan puro que el diablo lo quiere separar. El diablo está haciendo esto. El diablo no quiere que tú y yo estemos juntos porque nuestro amor... Aquí lo único que estoy viendo es una mujer que está rompiendo las reglas con el alfa. Y en un futuro va a colocar esta regla dentro de su lista de estándares para el hombre sin proveedor. Nuestro amor puede con todo. Uy, obvio, nuestro amor el más puro del mundo. Me decía, hay que leer la Biblia y hay que cantarle a Dios para que nos deje de poner tentaciones en el camino. Y sí lo hacíamos. Wow, mis compas, todo lo que deja pasar, todo lo que le permite la mujer al chat cuando esté en sus veintes. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.